Bienvenidos chicos nuevamente a esta nueva entrega para el canal de TenorChart en español El día de hoy venimos con un video bastante interesante Y es que le queremos mostrar la manera más fácil de como transferir sus datos de whatsapp Desde un dispositivo ios hacia un dispositivo android o viceversa Desde un dispositivo android hacia un dispositivo ios Así que quédate en el video que hoy te muestro como hacerlo Bien chicos como mencionábamos al principio del video El día de hoy traemos la solución para que no pierdas tus datos de whatsapp Al cambiarte de dispositivo En este caso al cambiarte de un dispositivo android hacia un dispositivo ios Cuando nos estamos cambiando de dispositivo para transferir los datos de whatsapp Lo primero que pensamos es en una copia de seguridad que hayamos hecho en google drive Cuando es el caso de android Vamos a los ajustes y vamos a la parte que dice chat Luego acá donde dice copia de seguridad Y aquí podríamos hacer una copia de seguridad en google drive Pero esto no sería factible en este caso ya que no nos vamos a cambiar a un dispositivo android Sino a un dispositivo ios Y por supuesto los dispositivos ios no son compatibles con la copia de seguridad almacenada en google drive Este método fuera conveniente si nos estuviéramos cambiando hacia otro dispositivo android Lo mismo pasa al cambiarnos de dispositivo ios hacia un dispositivo android También pensamos en una copia de seguridad hecha previamente en iCloud Pero de igual manera los dispositivos android no son compatibles con la copia de seguridad almacenada en iCloud Lo que significa que no vamos a poder transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos A través de una copia de seguridad almacenada en la nube de cada uno En otra solución que pudiéramos pensar es en descargar la aplicación de ios transfer Que es la aplicación desarrollada por apple para sistema operativo android Y así poder transferir los datos de un dispositivo android hacia un dispositivo ios Pero lamentablemente esta aplicación no funciona para transferir los datos de whatsapp Únicamente se puede transferir las fotos, las musicas, los contactos, los videos Y algunas multimedia que se encuentran en el dispositivo android Para la aplicación de whatsapp no funcionaría este método Así que para no hacer el video tan extenso te muestro la manera más factible Para poder transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos Sin ninguna complicación y sin pérdida de datos Así que comencemos Bien para eso tenemos que irnos a nuestra computadora Donde vamos a descargar el software de iCareFone Transferencia de whatsapp de la empresa de TenorChat Esta es la página oficial que la van a poder encontrar en la descripción de este video Aquí podemos transferir fácilmente los chats de whatsapp Podemos hacer una copia de seguridad y restaurarla en cualquier dispositivo Este software está disponible tanto para dispositivos que utilicen sistema operativo windows Como también para aquellos que utilicen sistema operativo macOS En este caso como estamos utilizando una computadora con sistema operativo windows Pues vamos a descargar la versión que es para windows Hacemos clic en la parte que dice descargar gratis Y automáticamente se estaría descargando el instalador Que como pueden notar no ocupa mucho espacio Una vez descargado lo que tenemos que hacer es instalarlo con doble clic Siguiente, siguiente y listo Es una instalación típica de un programa común Una vez se haya descargado e instalado nuestro software Nos va a dejar un icono así como este que tenemos por acá iCareFone transferencia de whatsapp Hacemos doble clic y le damos los suministros de administrador De manera inmediata se va a abrir la primera pantalla para poder empezar a hacer la transferencia de nuestro whatsapp Aquí tenemos la primera pantalla, vamos a ponerlo en pantalla completa Y si se fijan este software no simplemente nos ayudará a transferir los datos de whatsapp También soporta la transferencia de whatsapp business, line entre otras aplicaciones de mensajería Para la demostración de este video vamos a utilizar la aplicación de whatsapp messenger Hacemos clic por acá y si se fijan en el lado izquierdo tenemos tres opciones La opción de transferencia, la opción de copia de seguridad y la opción de ver y restaurar Para este caso estaremos utilizando la primera opción que es transferencia Aquí se nos indica dos dispositivos, el origen y el destino Claramente el dispositivo origen sería el dispositivo android en este caso Que es a quien le vamos a extraer los datos de whatsapp para transferirlo al dispositivo destino Que sería el dispositivo ios Así que procedemos a conectarlo los dos respectivamente a través del cable USB Listo, una vez lo tengamos conectado como ven por acá Si les aparece en la pantalla el permiso para poder acceder a este ordenador Pues le dan en permitir en ambos dispositivos Luego de todo esto ya en nuestra PC habrá reconocido los dispositivos Si se fijan dispositivo origen Samsung Galaxy A20 y dispositivo destino iPhone 6S Una vez lo tengamos conectado le vamos a dar por acá donde dice transferir Aquí nos manda esta advertencia y es que si tenemos alguna información de whatsapp en el dispositivo destino En este caso el iPhone, deberíamos hacerle una copia de seguridad porque se van a sobreescribir los datos En este caso como el whatsapp es nuevo, el dispositivo es nuevo No tengo ninguna información que perder así que le voy a dar en continuar Luego en la siguiente pantalla nos está mandando a que en el dispositivo android Vayemos a los ajustes, luego a chat, copia de seguridad Y que hagamos una copia de seguridad de manera local Y que quitemos que nunca se guarde en google drive Así que vamos a ir al dispositivo origen que es el dispositivo de android Vamos a ir a la parte de whatsapp, vamos a ir a los ajustes Luego vamos a ir a la parte que dice chat Luego iremos a la parte que dice copia de seguridad Y aquí vamos a elegir la parte que dice guardar en google drive Lo vamos a poner en nunca Luego de esto le damos en guardar para que se haga una copia de seguridad Directamente en el dispositivo Que será la copia de seguridad que el software de iCarphone va a reconocer Para transferirla al dispositivo iOS Listo, una vez hecho esto pues vamos a ir nuevamente a nuestra pc Y le vamos a dar en continuar Aquí se van a estar obteniendo los datos de whatsapp del dispositivo origen Es decir del dispositivo android Para luego transferirse al dispositivo iOS Claramente ya debemos haber descargado el whatsapp en el dispositivo iOS Y dejarlo en esta parte sin aún haberlo configurado Para que posteriormente se puedan transferir los datos Yo voy a pausar el video porque claramente eso se va a demorar Dependiendo de los datos de whatsapp que se tengan en el dispositivo origen Así que regresamos en breve Al llegar a esta parte nos está pidiendo el país y el número telefónico del dispositivo origen Así que debemos de colocar nuestro número telefónico Y el país en el cual estamos para poder colocar el número telefónico Y así se pueda verificar la cuenta de whatsapp Claramente sería el número telefónico del dispositivo android Listo, luego de que pongan su número telefónico Les va a llegar un mensaje de texto al dispositivo origen Con un código de verificación Ese código lo van a poner directamente acá en pantalla donde se los pide Y luego va a pasar a este paso que es generar los datos de restauración Así que nuevamente regresamos en breve Listo chicos, luego del cuarto paso Acá donde dice que se van a generar los datos restaurados Ahora pasa al quinto paso que es restablecer el dispositivo destino Es decir restablecer el iPhone No se preocupen que esta restauración no va a borrar ninguno de sus datos Simplemente es para poder introducir los datos de whatsapp En este caso del dispositivo android Luego de esto nos indica que tenemos que iniciar sesión en el dispositivo destino Es decir abrirle whatsapp así como lo tenemos por acá sin configurar Simplemente lo abrimos y le damos por acá donde dice iniciar sesión Y nos da un último aviso de que debemos desactivar la opción de buscar mi iPhone Si la tenemos activada acá en el dispositivo Vamos a ir a la parte de ajustes Y vamos a desactivar la función de buscar mi iPhone Ajustes Luego vamos a ir por acá donde nos aparece el correo electrónico Vamos a ir a la parte que dice encontrar Y si aquí está activado el buscar mi iPhone Lo vamos a desactivar En este caso como ven yo lo tengo encendido Simplemente desactivamos Colocamos nuestra contraseña y listo Listo como pueden ver buscar mi iPhone está desactivado Nuevamente nos vamos atrás Abrimos la aplicación de whatsapp Le damos en intentar de nuevo Y ya se están restaurando los datos de whatsapp Acá en el dispositivo destino Este dispositivo ios va a proceder a reiniciarse Para poder introducir los datos de whatsapp Si se fijan dice restauración en curso Así que solamente debemos de esperar A que suban nuevamente ya con los datos de whatsapp Listo ya aquí hemos llegado a un 100% Si se fijan dice que la transferencia se ha realizado con éxito Dice que los datos de whatsapp del dispositivo Samsung Se han transferido al dispositivo ios Como pueden notar acá el dispositivo ios acaba de encender Vamos a esperar para verificar si realmente se transfirieron los datos Vamos a desbloquearlo Vamos a ir nuevamente a nuestra aplicación de whatsapp en el dispositivo ios Si se fijan aquí ya se cerró la sesión de whatsapp Lo que significa que ahora debemos de configurar nuestro número telefónico en el dispositivo ios Listo chicos ya por acá yo he configurado el whatsapp Es decir le puse el número Puse mi nombre Y aquí están todos los datos del dispositivo origen Que es el dispositivo Android Aquí están todos los datos Quizás no puedan apreciarlo muy bien Porque aquí aparecen muchos números telefónicos Que no sería conveniente mostrarlo acá en el video Pero aquí están todos los datos Que teníamos en el dispositivo Android Es algo 100% funcional Así que con este método no van a tener ninguna complicación Es transferir los datos de whatsapp entre dos dispositivos que sean totalmente incompatibles Recuerden que en la descripción de este video Van a encontrar los links para que puedan descargar el software de la página oficial Dejennos en los comentarios cual ha sido su experiencia con el software No olviden suscribirse a este canal para más contenido como este Cualquier duda o comentario la pueden dejar por acá debajo Que lo estaremos leyendo y le estaremos contestando Activen la campanita de notificaciones y nos vemos en una próxima entrega ¡Suscríbete al canal!